Hoy te siento aquí, tan cerca de mí Hoy quiebra el velo de mi consuelo Hoy toca una flor y el sutil color Que cubre el tiempo un sentimiento Como esa noche perdida Hoy solo escucho tu voz Baile de lluvia encendida De amor y de fantasía Y aunque digan que es locura Te veo junto a mí La vida no es un lamento Si te tengo Natali Dígame quién fue La bella Natali ¿Quién robó ese sol? La bella Natali Donde se marchó La bella Natali Si a los brincos ella cantara De seguro los cautivara Natali Por el terreno Por el terreno Nos despedimos a mí Otro día con este humado ¿Quién está tumbado? Natali ¿Quién está tumbado? Que componga